Guerra de banderas Se cumplen cuatro años de la última vez que la bandera arcoiris ondeó en el Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 280.000 españoles han sufrido agresiones por su orientación o identidad sexual en los últimos cinco años y el 45% de los jóvenes LGTB y ACUMAS han considerado seriamente el suicidio en el último año. Pero esto no parece ser suficiente para que el gobierno de la capital muestre su apoyo, ni siquiera de manera simbólica, al colectivo. En su lugar ha preferido colgar cinco nuevas banderas de España. Si un viandante se golpea la cabeza y olvida su nacionalidad, solo tendrá que mirar al Ayuntamiento para recordarla, aclara el alcalde. Si un turista se pierde y no puede recurrir a Google Maps, sabrá que sigue en España con tan solo alzar la vista. Ante argumentos tan... sólidos, el colectivo LGTB y ACUMAS se ha conformado con pedir el cambio de una de las 15 banderas españolas por una arcoiris. Y la respuesta del alcalde no se ha hecho esperar. ¡Que no coño! ¡Qué pesaditos sois! ¡Eso sí! Todavía queda espacio para la de la selección española de fútbol. Así que de momento, tocará seguir esperando.